Lechabús y un camión que transportaba ganado ambos, tanto el colectivo como el camión, circulaban hacia la ciudad de Rosario. El colectivo había salido a las 12 de la noche y su destino final era la ciudad de Santa Fe. Un resultado trágico, un muerto el conductor del colectivo. 42 pasajeros viajaban, los 42 fueron llevados de urgencia a los hospitales de la zona. 4 de los pasajeros están en grave estado. Nosotros estamos trabajando en vivo, estamos con el inspector de defensa civil, Carlos Rodríguez, de la municipalidad de San Pedro. Preguntarle, señor, qué fue lo que pasó, qué es lo que saben ustedes, las primeras hipótesis. Algunas apuntan a que el conductor del micro se habría quedado dormido. Precisamente no lo tenemos seguro eso, solamente sabemos que había bancos de niebla y bueno, a raíz de eso ha ocurrido este grave accidente. En estos momentos estamos viendo que ya están trabajando la grúa. ¿Cómo van a ser las tareas para poder sacar de la banquina y poder habilitar la ruta 9, tanto el colectivo como el camión? Sí, ahora se está trabajando, se va a trabajar segunda de los especialistas con el tema de dos grúas, una que ha llegado recientemente. Se va a sacar el camión y el micro que está incrustado, tiene uno dentro de ellos y vamos a tratar con un veterinario que es de la ciudad de San Pedro, que es municipal, para ver qué vamos a hacer con los animales y qué determinación va a tomar esta persona. ¿Podrían sacrificarlos? Bueno, eso lo va a determinar él, la persona que indonea el tema, y nosotros vamos a colaborar con el tema del corte de ruta y que acá se haga todo medio prolijo con respecto a este grave accidente. ¿A partir de qué hora quedaría totalmente habilitada la autopista, la ruta 9? Bueno, si vamos a ir hacia atrás, de las 3 y media de la mañana que estamos trabajando con esto, calculo que tenemos dos horitas prudenciales para terminar con el tema. Agradecemos entonces a Carlos Rodríguez, Silvia, Fernando, seguimos trabajando nosotros acá en la ruta 9, a la altura del kilómetro 163. Repetir entonces, lamentamos una muerte el conductor del micro y 42 pasajeros heridos, 4 de ellos en grave estado que fueron trasladados al hospital municipal.